¡Pasa! Esta también es tu casa y nosotros tu familia. Arturo, Arturo, yo sé que... No, nada, 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 nada. Nosotros somos tu familia. Y ahora mismo vas a entender por qué lo digo. Verónica, llegó el momento de decirte algo muy importante. Algo que tienes derecho a saber. No sé si estés preparada, pero creo que te debemos una plática sobre algo que te va a cambiar la vida. ¿Más aún? Pues ya, ya no... No sé qué más me puede pasar. Pero estás bien, te veo incómoda. ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa es que Verónica se acaba de enterar de algo que no es muy fácil de digerir y hoy se va a enterar de toda la verdad. Bueno, si nos disculpan, Samuel y yo tenemos algo que platicar a solas con Verónica y deberemos avisarla a Flavio, carnal. Sí, sí, está bien. ¿Nos acompaña? Sí, 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 así acabamos de... acabamos con tal misterio que tengo en mi vida. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está pasando? No, es que yo jamás había visto a Verónica así. Ya sé. Soli, ¿tú sabes lo que está pasando aquí? ¿Qué? Mi amor, muñeca, mi amor, respóndeme, mi amor. Flavio, Flavio. Aquí estoy, muñequita, ¿estás bien? Ay, Flavio, ¿qué me pasó? Mi amor, te desmayaste. ¿Sabes qué? Voy a llamar a un médico. No, 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 no. No, 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 no. No hace falta que llames a un médico yo. Ya se me está pasando, ya estoy mejor. A ver. Mi amor. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a estar mejor? Tienes las manos frías, están heladas. Bueno, es que yo casi no comí hoy, debe ser por eso. O seguro fue una baja de azúcar. A Flavio, con tanto disgusto que en la casa se me quita hasta el hambre. ¿Ya te quito hasta el hambre, mi amor? Sí. Con el buen colmillo que tienes, ya te quito el hambre. Eso está muy raro, mi amor. ¿Qué? ¿Tú me estás llamando, gorda? ¿Qué te pasa? No, 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 eres una mamacita, estás divina, mi amor. Estás divina. Me espantaste. Chiquita, ¿de verdad estás bien? ¿Te sientes mejor? Ajá. ¿Por qué no dejamos de discutir, mi amor? Y comes un poquito de Flavio. Un poquito, estás de bien. No has comido. Ajá. Necesitas alimentarte. No. ¿No? Ok. No, eso es trampa. ¿De qué? Me dijiste que estoy gorda. Estás bien buena. No. Por favor. ¿Vas a ver? Vaya, las noticias vuelan. Hasta tú te enteraste que me voy a casar con Leonardo. ¿Quién te lo dijo? Eso no importa. Lo que sigo decirte es que estuve sorprendido. Claro. ¿No vas a estar sorprendido? Estuvo casado con mi hija y eso es todo un escándalo, ¿no? No, no es por eso. Tengo que ser franco. Solo que nunca hubiera imaginado que una mujer como tú, tan aguerrida y tan intuitiva, caería en las garras tan fácilmente de alguien como Montalvo. Si viniste a hablarme mal de mi futuro esposo, perdes tu tiempo en esto. Está bien. Entonces hablemos de ti. Dime. ¿Realmente estás enamorada de él? Te quito de cera, Montalvo. Te quito de cera y no te va a pasar nada. ¿Por qué me hacen esto? Ustedes han trabajado para mí. Te vamos a llevar de paseo. ¿Alguien te quiere ver? Nada menos que el mero mero, don Emilio Valverde. Así que vamos, andando. Por la puerta atrás. Muévete. 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 Doctor, por favor, ¿sabe algo del paciente Ulises Matamoros? ¿Ese señor llegó con una herida de bala? Sí, sí. Sobrevivió a la operación. Y acaban de trasladarlo a su cuarto, pero... Pero todavía está muy débil. Pero se va a poner bien, ¿verdad? Hay que esperar. Con permiso. ¡Mami! 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 Ulises, aquí estoy contigo. No sé si me oyes, pero quiero que sepas que no me fui. Quiero que vivas y que estemos juntos. Mi amor, perdóname, me duele tanta vertería. Esa fue la bala más dulce que pudo haber entrado a mi cuerpo, mamacita. Ulises. Aquí estoy, mi reina. Burlear la huesuda por ti. Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentirme vivo.